El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piñá, ha dado a conocer las intervenciones que se han realizado durante los últimos meses del 2018 en materia de puesta a punto, inspección y mantenimiento de las áreas de juegos infantiles de San Pedro Alcántara, cuyo importe ha alcanzado los 96.000 euros. Gracias, buenas tardes ya. Agradecer vuestra presencia en esta rueda de prensa. Hoy el motivo de esta convocatoria es anunciaros todas las intervenciones que se han hecho recientemente en todos los parques de San Pedro Alcántara. Yo antes de empezar a relataros qué se ha hecho, quisiera decir que esto es un acontecimiento más de las mejoras que hemos ido haciendo en la tenencia de alcaldía a lo largo de estos años, principalmente por dos motivos. Primero, la falta de personal que teníamos. En concreto, me comentan que solo había una persona en mantenimiento de todos los parques del término municipal de Marbella y San Pedro, es decir, que nada más que había una sola persona. Y en este caso, pues en el tema de este mantenimiento, mejoras en jardinería, mejoras en obra, mejoras en fontanería, en fin, nos encontramos muy poco personal y además con las nuevas normativas, las leyes estatales, impedían la posibilidad de contratar nuevo personal y algunos de ellos se han ido jubilando, con lo cual cada día hemos tenido. Y eso nos ha obligado de alguna manera a contratar empresas de servicios para complementar los servicios de la tenencia de alcaldía, en este caso y en Marbella. Y ahora de lo que hablamos es la empresa que acaba de entrar recientemente para hacer el mantenimiento de todos los parques infantiles de San Pedro Alcántara. San Pedro tiene en la actualidad 31 parques infantiles, y yo creo que es un número importante para San Pedro, de los cuales siete están en el Boulevard y uno en Avenida Mediterráneo, que ese mantenimiento ya lo hacía de por sí la propia concesionaria, la propia empresa que llevaba el mantenimiento de los parques del Boulevard y de la Avenida Mediterránea. Y esta empresa se ha hecho cargo de los 23 parques restantes. Principalmente el trabajo que se ha hecho es de acondicionamiento, primero el suelo, para un poco amortiguar, poner un suelo especial para amortiguar las posibles caídas de los niños, que se han hecho, están hoy en día todos los parques, menos uno que ahora diré, que es el del Salto. Y el resto, pues lo que se ha tratado es de poner algunos de los juegos, parte, para que puedan paliar el problema de movilidad de algunos niños, con lo que se han hecho, algunas de las intervenciones que se han hecho, es para que ellos puedan utilizar esos juegos sin ningún tipo de problema. Y además de ello, pues también otra de las cosas que se han hecho es poner algunos de los columpios, y algunos de los juegos también para bebés, que tampoco estaban dotados lo suficiente en San Pedro del Cántara. El pliego, es decir, lo que está dotado cada año es unos 96.000 euros anuales, cuatro años, es decir, dos años más dos años prorrogables, y las primeras intervenciones que se han hecho, pues se han hecho prácticamente todas a final del año 2018. Es decir, que ya estamos otra vez empezando a contar con el presupuesto de 96.000 euros para el 2019. Y voy a relataros de una manera un poco concisa las intervenciones más importantes que se han hecho en los distintos parques. Primero, en el Paseo Marítimo se ha instalado un nuevo parque, es decir, había uno absolutamente deteriorado dentro de lo que es la parte de la arena. Se ha puesto un parque nuevo, a la altura del chiringuito del restaurante La Pesquera. Ese ha costado unos 26.000 euros. En Fuente Nueva se ha instalado pavimento de seguridad, incluido asientos de columpios de integración, por un importe de 18.000 euros. En la avenida de la Constitución también se ha renovado todo el pavimento o parte del pavimento de seguridad. Se ha instalado estructura de dos columpios con un asiento de integración y otro para bebés. En la avenida orientada, es decir, en el que estamos ahora, se ha cambiado completo todo el pavimento del suelo, con un valor de 9.600 euros. En el Arquillo, y tengo que decir que este es uno de los sitios más problemáticos, además así nos lo manifiestan los propios concesionarios. Es donde más veces se está interviniendo porque, desgraciadamente, en esa zona, por no sabemos por qué motivo, los parques sufren bastante de vandalismo. Ahí se ha intervenido también, con un nuevo pavimento, instalación de dos balancines. En el parque de Retivo también en esa zona se ha retirado el césped artificial que estaba en mal estado. Las Petunias también se ha renovado el pavimento de seguridad y se han instalado asientos de integración. En el parque de Virgen de Rocío también se ha hecho un recrecimiento del pavimento de seguridad y se han instalado balancines para dos plazas. En el parque de los Tres Jardines también se ha hecho la reposición de dos asientos de cuna para bebés y instalación de un asiento de integración y uno de bebés en columpio hexagonal. Y en el pabellón de deporte también un asiento de integración. Aparte de todo lo que ya os he comentado, eso he dicho que he destacado lo más importante. También ahora mismo están en licitación, están en contratación dos nuevos parques, uno que será el del Salto, que por eso no hemos intervenido en él. Es decir, el parque del Salto se va a modificar entero, se va a poner ya un parque muchísimo más moderno y con todo este tipo de suelo que hemos hablado. Que el valor de la licitación es de 68.400 euros, iba incluido. Y luego la instalación de un nuevo parque, que lo tengo que decir así, era un compromiso que querió Ángeles Muñoz con la urbanización Guadalmina. Y nosotros pues nos hizo la petición y hemos cumplido con esa petición que nos hizo. Y se hará o se construirá un nuevo parque infantil en la zona recreativa que se hizo más cerca de la carretera. En la entrada de la propia urbanización Guadalmina por un valor de 57.700 euros. En fin, yo creo que con estas expectativas, con el plan de mantenimiento de barrio, el plan de mantenimiento de urbanizaciones que empezará dentro de unos días, el plan de mantenimiento de zonas jardinadas, en fin, yo creo que hemos dotado y la tenencia de alcaldía ahora mismo iremos implementando. Hay una empresa también que está haciendo las podas, el tema de fitosanitarios. Yo creo que ahora mismo la tenencia de alcaldía está perfectamente armada en todas estas áreas, hablamos de parques, jardines, mejoras y pequeñas obras de mantenimiento en la zona, el tema de podas y mantenimiento de arbolado y el tema de fitosanitarios. Con eso cubrimos una parte importantísima que tenemos ahora que no teníamos en aquella fecha y que hoy, por suerte, pues sí podemos contar con ella. Se está faltando también una parte importante por aquí, muy cerca. Sí, sí, hay un segundo plan de asfalto, como ya anunciamos cuando se hizo el primero y ahora mismo estamos trabajando de una manera importante en todo lo que era la antigua urbanización romero, es decir, la calle Sevilla, Pepe Osorio, San Andrés, Jaén, Juan Fortuny, calle Los Romeros, es decir, ahí hay calles que no se hacían asfaltadas desde hacía muchísimos años. Algunas de ellas incluso sí han tenido algún asfaltado, como era Carlota Navarrete el 28 de febrero, pero necesitaban otra vez una vuelta de asfaltado y se está haciendo ahora mismo toda la parte céntrica de San Pedro de Alcantar. ¿Nada más? Bueno, ya.